Bueno, si lo vemos jugar en México, en México siempre ha jugado como mediocampista bajo. Yo creo que él en su esencia es un interno, jugando en tres, o a la derecha o a la izquierda, preferentemente a la derecha por su característica de futbolista. Pero a nosotros nos está haciendo muy bien en esa posición, ha empezado a buscar y a acercarse a las necesidades que tiene el equipo y obviamente todos los futbolistas que prioricen el equipo y su talento lo lleven al servicio del equipo, claro que tienen siempre muchas más posibilidades de estar en el equipo. ¡Gracias!